Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, les dar un cordial saludo. Hoy en este video les voy a explicar cómo reparar un equipo portátil, es este el HP430. Este es un equipo el cual no enciende. Vamos a ver que la falla, aunque es muy sencilla, a veces puede pasar por desapercibido cuando no se tiene en cuenta ciertos parámetros a la hora de entrar a reparar un equipo como estos. Bueno, ¿qué le pasa a este equipo? Este equipo no enciende. Vamos a ver el síntoma, pero vamos a ver, como les digo, hay algo que a veces se pasa por alto o que no se sabe pronto y nos puede llevar a quemar más tiempo en lo que es la reparación. Este es el adaptador del equipo con el que estaba trabajando. Miren que este es el cargador. Voy a conectarlo aquí. Van a ver que el equipo iluminó apenas conecté el adaptador. Ahora lo voy a encender. Miren cómo queda. Queda titilando. Queda titilando. Titila, titila. Uno, dos, tres. Vuelvelo enciendo. Uno, dos, tres. Mira, miren cómo queda titilando. Miren la secuencia. Listo. Entonces, nosotros vemos un equipo con un problema de esto y que es lo primero que podríamos pensar. Bueno, el equipo le está ingresando la corriente. Entonces, puede ser algo interno. Sería como un diagnóstico rápido que podríamos dar. Pero hay que tener en cuenta que estos equipos, en especial estos equipos corporativos, siempre es importante que el adaptador esté funcionando correctamente. Cuando digo correctamente es que, que tanto los 19 voltios que maneja el adaptador más el pin de identificación estén funcionando porque si no el equipo no va a arrancar. Esto parece algo, como les digo, muy obvio. Pero hay personas de pronto que no lo tienen en cuenta y pueden luchar tratando a veces de colocar de pronto otro adaptador y que no sea el original y no le funcione. Bueno, en este caso yo tengo el adaptador. Miren que este adaptador no es el original. Igual con este estaba funcionando. Vamos a hacer la siguiente prueba. Vamos a, lo primero es el adaptador de corriente. Vamos a medir el adaptador de corriente que es lo que está presentando. En corriente continua, escala de 200 voltios, el negativo acá, el positivo, lo vamos a colocar acá en el centro y miren lo que nos marca. Vamos a ver, 19.1. La tensión es constante o es estable realmente. Podríamos decir que el adaptador aparentemente está bien. Ahora vamos a medir el pin del centro, es decir, el negativo acá alrededor y el pin del centro. Y no nos marca nada. Miren que no nos marca ningún valor. Queda en cero y aparentemente tiene los 19 voltios. Pensaría uno no, pues con 19 voltios el equipo tiene que funcionar. Aquí no tiene la batería, pero tendría que funcionar. En cualquier otro equipo, normal si le conectamos un adaptador de corriente sin la batería, tendría que arrancar. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Pues lo primero que si no tuviéramos la certeza de pronto que el adaptador está malo es revisarlo con una fuente de laboratorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué haríamos nosotros con la fuente de laboratorio? Simplemente conectamos la fuente de laboratorio, la ajustamos a 19 voltios, 5 amperios puede ser, y le conectamos aquí un cable. Y conectamos aquí el cable, aquí yo lo conecto, aquí se me desconectó. Bueno, vamos a conectarle un cable. Van a ver que estos cables de poder, o estos cables que encontramos tienen tres cables, negro, blanco y el de identificación. Yo aquí en la fuente no tengo el pin de identificación, simplemente lo conecto el negro y el blanco. Vamos a ver. Lo voy a conectar aquí con la fuente simplemente para hacer un análisis. Van a ver el consumo que tiene ahí. Podríamos decir, bueno, tiene un consumo aparentemente normal, ahí en corto. Y él está alumbrando, el piloto ilumina a veces. Vamos a ver si ilumina ahorita que lo encienda. Mire que ilumina, como lo hacía con el adaptador. Y podríamos pensar, bueno, el equipo puede tener una falla interna, algo de programación, algo esté trabajando mal. Bueno, entonces voy a desconectarlo y vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a desconectar aquí. Voy a dejar este cable por acá. Miren, este cable es un cable normal, del que normalmente se suele comprar para cambiar la punta. El pin del centro no lo estoy utilizando, es identificación. Pero entonces yo vi que voy a hacer ahora. Voy a utilizar este pequeño, esta pequeña pieza que está aquí, que es un convertidor que tengo aquí. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Ven ahí. Voy a colocarle un cable, otro cable. Vamos a ver si no encuentro el cable, por acá está. Voy a conectarle este cable con este convertidor que internamente tiene un componente adentro para que me pueda hacer la especie de emular ese pin de identificación. Yo aquí lo tengo este y ahorita lo voy a conectar, miren. Lo voy a conectar, miren el valor que está marcando en estado S5, es decir, apagado en valor menor que el que está presentando directamente con el cable. Ahora lo voy a encender y miren. El equipo por lo menos ahí arrancó. Miren, arrancó. El logo HP, o sea que el equipo funciona. Simplemente está funcionando. Entonces, ya con esa certeza yo qué hago? Simplemente pues ya tengo que entrar a mirar el adaptador, le pongo otro adaptador. Muchos dirán, no, pues lo primero que puede haber sido yo es ponerle otro adaptador. Pero si tú mides voltaje y no pones en cuidado que tiene el pin de identificación no está funcionando, pues diría si el adaptador está bueno. A eso es a lo que yo me voy con esta conclusión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo previamente le he retirado la tapa a esto, lo he desarmado y vamos a cambiar esto. Vamos a mirar qué es lo que pasa. Vamos a ver que esto tiene tres cables. Pero vamos a ver qué es lo que pasa porque el cable del centro o el pin de identificación no está funcionando. Entonces, utilizo mi multímetro, apago esta fuente y empiezo a medir continuidad para medir el cable. Coloco el negativo acá, ya vieron que el negativo está funcionando y el positivo porque si no, no me hubiera marcado la tensión en el multímetro. Entonces, coloco acá el negativo. Voy a medir en qué continuidad en el negativo. Ahora, continuidad en el positivo. Ahora el pin de identificación que es el que me interesa que no está funcionando, por eso el equipo no me está arrancando. Vamos a ver cuál es. Mire que ahí no está funcionando, no está pitando. Ninguno de los tres cables no está pitando, es decir que este cable aparentemente está defectuoso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar el cable, no me voy a poner a voltear, voy a cambiar este cable. Yo aquí tengo cables de reemplazo, aquí tengo un cable totalmente nuevo. Mire que tiene tres líneas, negro, blanco y rojo. Entonces, voy a retirar este cable y vamos a cambiarlo y vamos a ver si funciona o no funciona. Recuerden que este no es el atador original, pero sin embargo con él estaba funcionando. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque muchos también podrán decir, ah, es que no es el atador original. Entonces, puede que el equipo no le funcione. Vamos a ver, aquí yo se me desconecto este cautín, pero mientras se desconecta, mientras se calienta un poquito, vamos a hacer lo siguiente. Y es medir las puntas de este cable. Van a ver que estos cables, a veces los colores pueden cambiar, dependiendo de la clasificación de colores, la parte de la tabla eléctrica, que sabemos los colores. Entonces, vamos a ver que el negro, vamos a ver si el negro coincide con el negro. Sí, coincide con esta parte de acá, es el negro. El positivo, normalmente estándar viene el rojo. Vamos a ver si coincide. Sí, es el positivo, el de que va adentro. Y el de identificación, en este caso sería el blanquito que va acá en el centro. Mire, entonces, este cable está perfectamente. Tengan en cuenta esto, ¿por qué? Porque hay personas que van a instalar un cable de estos y a veces se equivocan y colocan el blanco como positivo y el rojo como identificación. Y el equipo no le va a funcionar o pronto lo dañan en otro sector. Aquí también nos podemos dar cuenta por la identificación de los cables, porque este cable, miren, el calibre del rojo, el calibre del negro y el calibre de la identificación. El calibre de identificación o grosor es mucho más delgado, entonces también nos pueden dar indicador. Pero siempre es bueno medirlo para que lo tengan en cuenta. Porque aquí, miren, en este cable, según aquí parece, en este modelo, miren, el rojo sí es el positivo porque lo puedo comparar con el positivo del capacitor, el negativo con el, con el que está el capacitor, con el blanco. Miren que aquí el negativo sería blanco, en este cable es blanco el negativo, está acá. Lo comparo con el capacitor y el pin de identificación sería el negro. Miren que el pin de identificación es este negrito, este que está aquí. Miren que ahí ya cambia, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente, sí van a cambiar un cable de esos. Ahora ya esto calentó un poquito. Entonces vamos a desoldar esto. Vamos a ver aquí. Así ya calentó esto porque este cautín se demora un poquito en calentar y no lo vea conectado. Ahí ya está calentando eso. Ahí ya está derritiendo la soldadura. Entonces simplemente vamos a cambiar este cable y vamos a hacer la prueba a ver qué pasa con el equipo, si funciona o no funciona. Veamos que caliente un poquito el cautín. Vamos a sacar el pin del centro. Miren que si notan el pin del centro tiene unas resistencias que las colocan para hacer la identificación interna en el equipo. Si ven en este adaptador genérico. Aquí saco el del positivo y aquí voy a sacar el cable negativo. Lo hagan aquí y listo. Ya tenemos los cables por fuera. Este cable está totalmente vetoso. Entonces ahora lo que hago es limpiar acá. Voy a quitar un poquito. Le quito un poquito la soldadura. Vamos por acá. Pueden hacer esto. Vamos a ver. Entonces vamos a ver si ya sabemos los colores. Entonces simplemente vamos a colocar el positivo, el negativo que corresponde en este caso. Voy a quitar este poquito de soldadura que quedó por acá. Vamos a correr este capacitor que está aquí. Este que está aquí. Van a ver que queda por allá en lo profundo, como dicen. En el fondo. Entonces vamos a colocarlo aquí. Está aquí un poquito complicado. Pero no hay ningún inconveniente. Miren que no le he retirado la soldadura al orificio donde estaba el otro. Y simplemente lo que voy a hacer es aprovechar esa misma soldadura. Y hacer una forex hacia adelante. Listo. Miren ahí está. Vamos a ver que se enfríe. El pin de identificación sería el del centro, el blanco. Aquí dice, aquí no tiene, no nos dice ID. Normalmente lo encontramos como ID. Recuerden que esto es un adaptador genérico. Cuando yo digo genérico es que no es el que venía con el equipo. Simplemente es uno que se le adapta. O es compatible con el equipo. Ahora ya colocamos este. Por aquí me dio una soldadura. Listo. Ahora vamos a colocar el positivo. Colocamos el positivo acá. Estos cables son bastante largos. Entonces lo dejamos ahí listo. Ya ahí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cortar. Aquí podemos hacer lo siguiente. Vamos a cortar estos con un cortafrío. Pero antes de hacer eso vamos a medir. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a medir acá. Voy a colocarle esta tapa para que no nos vaya a pasar la corriente. Cuando le conectemos la energía. Simplemente para hacer las mediciones. Y luego ya al final lo podemos tapar como venga. Entonces conectamos. Y hacemos la prueba aquí en la salida. Hagamos la prueba rápidamente. Corrente continua a 20 voltios. Colocamos aquí. Negativo. Hacia este lado. Positivo acá en el centro. Vean 19.7. Vamos a medir el de centro cuánto nos mide. Ah nos marca un valor. Mire. Es un valor que va variando. Mire. Pero ya nos marca un valor. Recuerden que este valor es alto aquí. Pero una vez que ya esté conectado en carga del circuito. Ese valor puede cambiar. Y ese valor es una tensión que va a identificar. El KBS o el video controller. Como que el adaptador está conectado. Y puede cargar la batería o encender el equipo. Entonces para que lo tengan presente. O sea ahí ya está. Vamos a ver si nos se quema esto. O si arranca. Bueno. Ahí ya. Ahí ya arrancó por lo menos el piloto. Miren. Ahí arrancó el piloto. Miren. El equipo funciona perfectamente. Veanlo. Eso es lo mismo que en la fuente. Simplemente. Que tenían que tener cuidado con esto. El pin de identificación. Entonces. Aparentemente es un síntoma. O una falla obvia. Muchos dirían. Pero seguramente que a muchos se les pasa por alto. Y ya veo que pueden estar volteando. Hasta consiguiendo un adaptador a veces. Porque hay adaptadores. Este adaptador trae los tres pines. Pero hay adaptadores que solamente tienen dos cables conectados. Y no tienen el pin de identificación. Porque algunos modelos si funcionan así. Otros modelos no. Ténganlo en cuenta que los equipos corporativos. Son muy celosos. En cuanto a temas de partes. De baterías y todo ese tema. Entonces amigos. Solamente me queda decirles. Espero que les haya gustado el video. Ya aquí simplemente es armar este aparatico. Que quede bien.